¿De dónde están o sobrevive ya? Creo que ya estamos acá para el mesero Si un bichero Un bichero Esa o demasiado Dos bicheros para poder te ayudar Sí Acá uno, yo lo subo con uno Ok Papi, me digan al canal Sonces Un saludo Un saludo Y 낫 Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.